Muy buenas, David, ¿qué tal estás? Bienvenido a Acampamiento Web. Gracias, me alegro mucho de estar aquí contigo en tu canal. La verdad que es todo una alegría tenerte porque ya sabes que te sigo desde hace tiempo, que llevas con el canal unos dos o tres añitos ya, ¿no? Con David Cuesta. Pues sí, creo que hago, ¿cuánto? ¿Tres años en marzo o algo así? Sí, a mí me suena, pues estuve viendo ahí tu Twitter rico y dije, joder, como pasa el tiempo, que ya mismo me va a salir hasta barba, como siga pasando el tiempo así. Y entiendo, David, que tú vives de tu canal de YouTube, ¿no? O sea, al menos con todos tus proyectos, todo lo que ha derivado de tu marca personal, porque dejaste tu trabajo el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, dejé mi trabajo en septiembre del año pasado. Bueno, sí, en septiembre me volví para España, porque yo estaba trabajando fuera, en Emiratos Árabes Unidos. Ah, pues eso no lo sabía yo. Sí, yo he trabajado en la construcción. Lo que pasa es que un día me volví loco y me dio por dedicarme a saco a esto de Twitter web. De hecho, tu primer vídeo de tus primeros vídeos eran de eso, ¿eh? No eran de eso. Sí, sí, todavía puedes buscar cómo se montan las grúas. Y tengo ahí un vídeo de cómo se montan las grúas. Qué bueno. Sobre pilotes, pero pilotes no los que son de bones, los que se ponen en la tierra. Sí. Y bueno, sí que la verdad no vivo de YouTube para nada, es una pequeña parte de mis ingresos, pero sí que es cierto que digamos que si no fuera por YouTube, es una cosa que considero, que creo que es así, que si no fuera por YouTube nada hubiera funcionado, al menos al ritmo al que ha funcionado. Sí. Porque digamos que todo lo bueno surge de ahí. Mis clientes, mis mejores proyectos, todo surge de esa construcción de marca personal, como decías, que hice en YouTube, que empecé de una forma, no sé, un poco alocada. No pensaba hacer eso, ni siquiera pensaba hablar de SEO realmente. Era una de las cosas que podía llegar a hablar. ¿Y cómo entonces te decantaste por el SEO? Si no era tu primera opción, ¿qué sucedió ahí para que te metías en el sector? Pues mira, mi canal de YouTube, mi intención era hablar sobre cómo iba a buscar una forma de vivir que no fuera con mi trabajo y dejar mi trabajo. O sea, era mi objetivo. Vamos, que no te gustaba la construcción para nada, ¿no? No, a mí me gusta, me gusta la construcción, pero siempre quise trabajar por mi propia cuenta, no sé, no soy feliz en una empresa, quería hacer mi propia empresa. Y de hecho, antes de ponerme con el SEO y con las webs, yo ya estaba mirando modelos de negocio y de ese tipo de cosas, siempre estuve muy loco de los negocios y de intentar hacer cosas. Y cuando hice el canal de YouTube, empecé a... Bueno, mi intención era contaros mis cosas, mis paranoias, pero también con un objetivo de voy a intentar vivir por mi cuenta, hacerme mis propias empresas. Y empecé hablando de fotografía, que borré todos esos vídeos porque me dieron pa'l pelo, porque soy muy malo, no soy nada técnico y bueno, en fin, pues me dieron pa'l pelo. Hay cosas que pasan en YouTube. También hablé de inversión, hablé de construcción y hablé también de SEO, porque eran un poco las cosas que yo tocaba, mi propio trabajo que ya tenía, invertir, hacer fotos, que era mi hobby, lo sigue siendo de vez en cuando, y el tema de... bueno, ya lo dije, el tema de la inversión, y el tema de hacer webs y el SEO. Pero claro, nada me funcionó en YouTube, o bueno, lo de las grúas, el vídeo ese, y tuve unas cuantas visitas y tal, pero ya era mi trabajo, a mí no me interesaba. Y sí que es cierto que hice un par de vídeos, uno que era sobre la plataforma TSA+, y otra sobre la otra que era ServTrade, incluso creo que otro de VayaText, y me funcionaron muy bien. Empezó a llegar gente que le interesaba el SEO, las webs, WordPress, tal, y entonces se me dio por hacer un tutorial de cómo hacer un TSA, y eso ya fue la explosión. Entonces, como todo el mundo que entró a mi canal, pasé de tener menos de 100 suscriptores a tener 1.500, una cosa así. Fue casi instantáneo. Y a todos los nuevos les interesaba el SEO, los TSAs, las páginas web, afiliación, monetización. Entonces dije, joder, bueno, pues vamos a hablar un poco más de esto, que además a mí es algo que me interesa. Y ya al final llegó el punto en el que ya dejé de hablar de todo lo demás, y dije, bueno, pues mira, me voy a centrar solo en esto, y vamos a ver, porque además a mí me gusta mucho. Llevo haciendo webs mucho tiempo y siempre me ha gustado. Digamos que, ¿ha superado tu expectativa o te esperaba más cosillas dejando tu trabajo? Me ha superado y me ha superado. Es una locura. Me acuerdo que solo en el plazo que me di yo me había dado 10 años, y en menos de 2 años ya estaba dejando mi trabajo. Qué bueno. Un año y medio, menos de año y medio. Y una vez me he venido para aquí y me he puesto al 100% con esto, digamos que no solamente ha superado mis expectativas, que ya estoy, bueno, es cierto que llegar, mi meta, y todavía no la he conseguido al 100%, mi meta es llegar a conseguir un salario al menos igual que el que tenía allí. Lo que pasa es que allí cobraba una auténtica barbaridad. Que es que tenía un buen puesto en una constructora internacional, en una obra muy grande, y joder, pues ahora lo miro y digo, Dios mío, se cobraba una pasta. O sea, hay que trabajar mucho para conseguir eso. Pero más o menos ya lo tengo casi ahí, estoy casi ahí a punto de conseguirlo. Si puedes saber cifra aproximada, a lo mejor son 20.000 euros al mes o algo así, no sé. No, a ver, pues que de verdad te tengo que decir el... No, a ver, si quieres, mira, te dejo una horquilla si quieres, si te resulta más sencillo o si, no sé, lo que tú quieras. A ver, que hago cargos, porque era en... Joder, en Dierhams, ¿cómo era? A ver, el tema es que el salario no era para tanto, ¿vale? El salario eran casi 4.000 euros al mes. Pero ¿qué pasa? Eran limpios porque no se pagan impuestos. Claro, aquí tampoco el autónomo, aquí no pagamos impuestos. No, te va. Y además no tenías que pagar absolutamente nada. Te pagaban el piso, el coche, los viajes. Ah, te pagaban todo. Absolutamente todo. En un país que es tan caro que realmente el coste, que es lo que yo intento igualar, es decir, esos 4.000 euros al mes ya los he conseguido. Es decir, estoy bastante contento. Igual no me gusta hablar de esto, no me gusta dar cifras, ¿eh? Ahora vendrá la gente a decirme que pongan datos y enseñen mi extracto bancario. Nada, nada, hombre. Es suficiente que está tanto aquí y te están mojando, sí, sí. Y, joder, me haces unas preguntas. Pero sí es cierto que el coste no lo he llegado a cumplir. Porque yo era, el departamento que yo llevaba en la obra era cost control. Y, claro, yo era de las pocas personas que sabía el coste de todos los empleados. No solamente lo que cobraban, sino lo que costaban los empleados. Madre mía. Entonces yo sabía el coste mío. Yo sabía cuánto costaba mi piso, mi coche, mi seguro, mi seguro médico, mi médico, todos los test médicos que te tenían que hacer. Todo el coste que había lo tenía yo apuntado. Y mi coste mensual era mucho más que eso. Entonces eso todavía no lo he conseguido y es mi objetivo a corto plazo. Y establecerme ahí. Quiero llegar ahí a un punto en el que diga, a ver, tampoco quiero más. Está con esto. No hace falta crecer más. Porque ahora mismo era lo que te decía. Ahora me has superado. No es que, es decir, me has superado las expectativas. Y además las expectativas me han superado. Estoy trabajando que es que no me lo creo. Yo antes trabajaba en la obra muchísimo. Llegaba a casa y dedicaba dos o tres horas al día a seguir trabajando. Pero es que ahora estoy, que trabajo desde las 10 de la mañana, bueno, 10, ojalá, desde las 11 o 12 porque me despierto muy tarde, hasta las 2 o 3 de la mañana. Hago un par de descansos y podría seguir trabajando. Tengo más trabajo que en la obra, que es una auténtica locura. Y es que no paro y hay más cosas que hacer siempre y más cursos y más vídeos y más colaboraciones y más waves y más clientes y no para de entrar por todos los lados. Y encima la cabeza no para. Siempre tenemos ideas y cosas y las quieres hacer y luego no te da la vida y más socios. Y es como que de momento me estás superando. Y eso que yo soy una persona muy enérgica, que siempre estoy a mil por hora, pues ahora mismo estoy en un momento en el que tengo que decir que no a las cosas, decirle a la gente más de lo que estoy, de lo que me parece un precio justo y a lo mejor le tengo que dar un precio mucho más alto porque necesito que o me pague mucho o lo rechace porque no puedo dedicarme a todo. Entonces, de momento, ahora mismo estoy en un punto super estresado de la vida, pero tengo planes, tengo planes. Sí, eso está bien. Y, hombre, que son buenas noticias al final, tener esos objetivos en la vida, que vayan sucediendo cosas, que siempre digo que es mucho más gratificante estar saturado de trabajo a estar tumbado en el sofá viendo la tele, la verdad. Hombre, hombre. Sí, sin duda alguna. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Ahora mismo, bueno, y también enhorabuena por todo lo que has conseguido porque sin duda no es moco de pavo lo que estás haciendo. Pero, ¿cómo fueron esos inicios? Porque no sé si en algún momento te sentiste frustrado o que hiciste toda la toalla o todo fue bastante fluido. Pues, gracias. Antes que nada, la verdad es que mucha gente me lo dice y yo todavía no soy consciente del poco tiempo que me ha llevado y también tampoco, como tú dices, fue moco de pavo porque sí que fue mucho esfuerzo. Pero la verdad es que nunca me he sentido frustrado porque yo suelo analizar las cosas de una forma muy matemática. No sé, mi cerebro, aunque soy muy malo para las matemáticas, los números se me dan fatal. Realmente soy como muy frío y calculador en el sentido en el que... Cuando tengo que calcular algo, yo pues me hago mi hoja de Excel, me hago las cosas, siempre me pongo en el aspecto más pesimista, me pongo en mis tiempos, me pongo en mis plazos y luego intento superarlo y si no lo supero no pasa nada porque mi objetivo suele ser algo más intangible. Yo, por ejemplo, el canal de YouTube me da igual que me diera cero euros. Y me da igual tener... Ahora mismo, ¿cuántos tengo? Tengo 30.000 seguidores, 32.000, una cosa así. Me da igual. Es que con 5.000 intentaría hacer vídeos iguales o incluso mejores. Yo miro al pasado y veo mis vídeos y digo, joder, igual hasta me lo trabajaba más. Y venía de estar 12 horas en la obra, ¿eh? Igual hasta me lo trabajaba más que ahora porque ahora tengo menos tiempo, tal. Y entonces es como, bueno, objetivos. Primero, que me llegue para comer, lógicamente. Eso ya me llega. Segundo, que me lo pase bien y yo sea feliz. Luego, tercero, disfrutarlo con la gente que me rodea y tal. Y a partir de ahí, pues uno se pone sus objetivos. Pues venga, vamos a hacer un imperio. Venga, vamos a hacer crecer esto todo lo que se pueda. Venga, vamos a tal. Pero eso ya es como, venga, el regalito, el extra, el premio. Entonces, no me siento nada frustrado y es algo que no lo sea. O sea, también me siento bien por tener esta actitud porque veo que otra gente no la tiene. Y yo digo, joder, a ver, hombre, pero que no es para tanto. Venga, ¿qué es eso del síndrome del impostor? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dices? Eso no existe. Mientras no hagas daño a nadie, venga, tú tira para adelante, joder, y haz cosas. Haz cosas. Es muy importante eso. Dar ese primer paso y ponerte a hacer. Porque es que al final, por mucho que te... Y de hecho, mucha gente dice que es suerte. Pero bueno, no es suerte. Es que en tu momento te pusiste frente a la pantalla, te pusiste a hacer tutoriales y la suerte va llegando. Pero no... La suerte hay que buscarla. Hombre, también tiene sus dosis de suerte. Pero yo me acuerdo de hacer los primeros vídeos en el que hablé de SEO. Bueno, cuando me decidí por empezar a hablar de SEO de verdad, de decir, venga, va, me meto a SEO. Que ya estaba... Es decir, ya tenía Romu, no sé, 80.000 o 100.000 suscriptores. Chuyso estaba ahí. Yo todavía decía, joder, 5.000 suscriptores. ¿Dónde quedará eso? Ya había unas cuantas personas que eran muy grandes en el sector y en YouTube. Y yo decía... Y me acuerdo un vídeo que dije, en el SEO nos hemos metido, tío. Al final nos hemos metido. Venga, que sea lo que Dios quiera. Que no crecemos, pues venga, no crecemos, pero ya está. Vamos a tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Sí. De esto te quería preguntar porque sientas que alguien que quiera empezar en el SEO... ¿Sientas que el sector está muy saturado? ¿O todavía hay espacio para más gente? A ver, desde que entré yo, he de decir que se ha saturado un poquito. Porque es un nicho, el SEO en sí es un nicho. Que es que los del SEO estamos siempre ahí buscando nichos y tal. Pero es que el SEO es un nicho y está bastante saturado. Porque tú te pones a mirar gente que habla de SEO y ya no son solamente cuatro gatos. Antes tenías a Villanueva, a David Ayala, a Chuizo, a Romu. Y también estabas tú, que siempre has estado ahí desde hace tiempo y desde hace bastante tiempo. Estaba también José Pascual, que tiene unos cuantos vídeos de SEO. Y digamos que ya, prácticamente ya, ¿vale? Había alguno más por ahí y tal, pero ya. Y yo creo que también ha sido un poco motivado por Romu. Yo creo que Romu hizo mucho la cosa esta de que metió al sector a mucha gente. Como yo. Yo hacía webs y fui a ver a Romu y dije, joder, yo soy tonto. Yo hago webs y las hago por amor al arte en vez de hacerlas para monetizar. Y, joder, yo hacía SEO hace siete años. Eso era mi yo de hace tres años viendo un vídeo de Romu diciendo, joder, yo hace cinco años hacía SEO. ¿Qué cojones estoy pintando aquí? Es decir, estoy buscando negocios y mi hobby favorito de la carrera resulta que lo pudo monetizar. Sí. Y, bueno, me he ido por las ramas. Pero con eso quería decir que, claro, toda esa gente que entra al SEO y le gusta, también le gusta YouTube. También le gusta Instagram. También le gusta, y le gusta el SEO. Porque ha entrado por Romu, ha entrado y ha conocido a Chuizo, y ha conocido a Villanueva, y ha conocido... Y, pues, ahora que tengo algo de seguidores, pues, me ha conocido a mí y ha dicho, joder, pues, me interesa esto. Me voy a hacer un blog de SEO. Me voy a hacer una membresía. Me voy a hacer tal. Sí. Es lógico, es normal. Pero lo que nos olvidamos es que el sector del SEO no es muy grande. Con el SEO tú llegas... Mira, de hecho, estoy subiendo ahora suscriptores más lento que antes. Subí de 10.000 a 30.000 bastante rápido, o a 28.000. Y de 28.000 a 32.000 he tardado prácticamente lo mismo. La gente que es del SEO ya me sigue. Sí. Ya está, no hay más. No hay más gente. En el mercado hispano tienes a 40.000 personas, 50.000. El resto de los que le caes mal y no te van a seguir, pues, ya está. No vas a llegar a más en el SEO, de momento. Entonces, puedes tirar por otras vías, puedes hablar de YouTube, puedes hablar de otras redes sociales. Entonces, seguirás creciendo. Pero está, digamos que es un sector que no tiene más, tampoco. ¿Qué le recomendaría a alguien que quiera empezar su canal en YouTube? Ya no solamente en SEO, sino en cualquier sector. Pues eso ya es un poco diferente. Porque, claro, a mí YouTube me encanta. A mí YouTube es una cosa que me flipa. Esto de ponerse delante de la cámara, llevar un canal, tener... Además, haces una comunidad que si la trabajas, si eres bueno con ella, es gente que realmente te aprecia. Y yo estoy súper contento con YouTube. Y además, considero que dentro de todas las temáticas que puedes hablar de YouTube, hay muchísimas sin explotar. Tienes la oportunidad de hablar de cualquier cosa y que solo por tu personalidad, que o te lo curras o eres así, también puedes triunfar. Y que, no sé, es como... Me parece súper interesante. También es cierto que, ahora mismo, los temas más guays, por así decirlo, ya están cogidos. ¿Vale? Es decir, si quieres hablar de videojuegos, estás jodido. Si quieres hablar de, yo qué sé, incluso de música, pues estás jodido también. Está complicado. Porque los temas más mainstream, más que le gustan a todo el mundo, pues ya están pillados. Lo siento, pero no vas a ser el Jaime Altozano, porque ya lo hay. Ya existe un Jaime Altozano y como mucho, pues a lo mejor hay dos o tres. Pero va a estar complicado, ¿vale? ¿Es posible? Sí. Pero te lo vas a tener que currar una auténtica barbaridad. Sin embargo, hay gente que tiene hobbies de lo más variopintos. Pero de lo más variopintos. Desde pintar figuritas de Warhammer o coleccionismo. O los de las hormigas que lo han petado últimamente. Los de las hormigas, los de los peces. Los de las mascotas en general. Cualquier tipo de mascote, cuanto más friki, más lo han petado. Una chica que habla de abejas. No sé. Y se te puede ocurrir cualquier cosa. Y al final, lo que triunfa es que esa cosa realmente te apasione. Y que tengas una personalidad, pues, muy natural, muy abierta. Esa típica gente, porque luego es interesante. Porque funciona para gente que luego es como súper introvertida, pero ante la cámara se lanza. O gente que suele ser estos... Es que no sé si a ti te pasaba que tenías el típico amigo de la infancia. Que era como muy introvertido, muy introvertido. Pero que luego en Petit Comité, cuando estabais solamente tres o cuatro amigos, que erabais todos muy colegas, era el más loco. Sí. Era como el más divertido, el que decía las cosas más locura y tal. Y es que esos yo creo que son los típicos youtubers rollo Ter, rollo gente que es como muy introvertida en su vida diaria, pero que luego en YouTube lo petan. Porque ante la cámara son como mucho más abiertos. Hombre, sin ir más lejos, Rubio siempre dice que a él no le gusta exponerse. Cuando va a un canal de televisión siempre está como muy tenso. Dice que tampoco tiene muchos amigos en su momento. Dice que es una asocial. A ver, no creo que llegue a ese límite, pero él se considera asocial. Y fíjate, pues YouTube es número uno en España. Sí, sí. Muy curioso. Imagino también que una parte importante es tener una idea al menos de un modelo de negocio, detrás de la marca personal. Porque yo, por ejemplo, cometí el error de lanzar campamentos web porque sí. Yo lo hice porque tenía ganas de lanzar un podcast, y bueno, tenía ganas de hacer un blog, luego lo convertí en podcast, pero sin visión de negocio. Y no ha sido hasta este año que estoy empezando a trabajar lo que será una academia y tal, para poder rentabilizar este tiempo y que realmente pueda dedicarle mucho más tiempo a campamento web. En tu caso, cuando empezaste tu canal de David Cuesta, ¿tenías ya un modelo de negocio pensado o surgió todo sobre la marcha también? Surgió sobre la marcha. Era de mi club, ¿no? Entonces. Pero, por un lado, no me arrepiento para nada de haber hecho una marca personal. Todo lo contrario. Sí. Estoy muy contento de tener mi marca personal, que también la combino con el tema Chorri. En algunas redes sociales, como puede ser Twitch o Instagram, me denomino Chorri Cuesta. Es un poco también para llevar a la gente. El nombre también es magnífico, ¿eh? El nombre es magnífico, vaya. Lo de Chorri ha salido también muy bien. Pero yo te puedo decir que tengo, por un lado, como si fuera la marca Chorri, por otro lado, la marca David Cuesta, que es marca personal. Sí. Y también puedo ver que hay pros y contras en ambas. En una, al ser menos personal, también puedes tener a más gente. Puedes tener a socios, puedes tener a profesores, puedes tener... Y están todos bajo tu marca. Y da igual que tú faltes. Tú, aunque no estés ahí, siempre puede haber alguien que lleve esa marca o que lleve lo que tú tengas. Y si encima es como el Chorri, que es la leche, porque es Chorri Club, Chorri PSA, Chorri Nicho, todo funciona. Y luego tienes la marca personal, que si bien no tiene esa fortaleza de que puedes tener a otra persona trabajando para ti, que puedes abarcar mucho más, tiene la ventaja de que es, al haber una persona detrás, yo esto no lo sabía, ¿eh? Yo esto, es que no tenía ni idea de marketing cuando entré a hacer webs y a hacer un canal de YouTube. Yo sabía un poquito de tema negocios físicos, de la construcción y de hacer SEO y webs, pero no tenían ni idea de marketing. El marketing me ha entrado por escuchar a boluda todos los días, por veros a vosotros todos los días y poco a poco vas entendiendo cómo funciona todo esto. Pero lo de la marca personal es súper interesante porque la gente, al final los humanos somos... Nos creemos la hostia, pero somos unos animales con cuatro neuronas. Es decir, que somos unas máquinas súper simples. Entonces, queremos a otras personas. No nos sirve una marca, no nos sirve... Sí que nos sirve, pero hasta que no personalizamos una marca y le damos un valor, no hay nada como una persona. Cuando una persona te enseña la cara, esto es algo que en YouTube es increíble, es decir, la diferencia entre enseñar y no enseñar la cara en tu vídeo es, no sé, es brutal. Es que no sé decirte un porcentaje, pero es brutal. Tú puedes crecer a un ritmo totalmente diferente si enseñas la cara. Y es porque al final las personas buscamos a otra persona. Buscamos ojos, buscamos una cara que nos sonría cuando sonreímos, que si nos reímos también se ría con nosotros. Y es lo que funciona. Entonces, vas a crecer más rápido, vas a ofrecer más confianza. Va a ser todo mucho más fluido si eres una marca personal. Qué bueno. De ahí el interés de muchas marcas que quizá no son personales, pero quieren humanizar esa marca para que conecte emocionalmente mucho más con la gente. Vale, ahora vamos a ir a una parte un poco más técnica, un poco más SEO, porque ha sido muy interesante conocer tu historia, tu faceta personal, pero también queremos saber cosas accionables. O sea, cómo ha sido ese recorrido y qué podemos aplicar en nuestros canales. Me gustaría conocer en primer lugar cuál es ese proceso para preparar tus vídeos y cuánto tardan ellos. Me refiero con esto al guión, a la grabación, la edición, promoción, todo lo que tenga en cuenta en esa secuencia de pasos, que no serán pocos, imagino. Bueno, no te creas que son muchos. Yo empecé haciendo vídeos que tenía, es decir, me hice una pequeña lista de vídeos que yo quería hacer y empecé a grabarlos. Los hacía, me hacía un pequeño guión para saber un poco, también investigaba un poquitín y lo tenía claro y una vez lo tenía claro, pues me ponía con la pizarra, con la pantalla a hacerlo. Algunos vídeos que eran más tutoriales, he llegado a tardar días y días grabando y tener horas en el ordenador y en el disco duro ahí a tope para poder hacer el vídeo. Cosas como el primer chorri TSA, me llevo una semana entera de grabación. Pero con el tiempo lo he ido sofisticando un poco. Entonces, en mi canal de YouTube, realmente ya no hago guiones, ya no tengo ningún guión. Como mucho tengo, a lo mejor me apunto, primero voy a hablar de esto, luego de esto y luego de esto, pero ya no va con guión. Directamente, solamente hablo de cosas que sé hacer muy bien y también entiendo que si lo hago mal, hago otra toma. Es decir, me estoy equivocando, vale, aunque sea borro la web y la vuelvo a cargar, lo vuelvo a hacer. Y así de momento estoy haciendo. Luego, edito con Premiere, que es un software de Adobe que me siento bastante cómodo con él. No utilizo After Effects, aunque para alguna intro sí que la he utilizado aparte y tal. Y después, sin más, es decir, ya está, con el propio Premiere hago toda la edición. Sí que es cierto que algunas imágenes que meto y tal las edito con Gimp, que es como un Photoshop open source. Y ya está. Ahora mismo me estoy grabando con Streamlabs OBS cuando grabo la pantalla y todo eso. Y si no, me grabo con la cámara, con unas reflex que tengo de hace años. Y con eso voy tirando. Y luego cuando lo subo a YouTube sí que hago unos pequeños pasos SEO. que algunos no tengo demostrado que funcionen, otros sí que está demostradísimo que funcionan, pero básicamente es un poco un todo, ¿vale? Es un todo. Sí. Vamos a utilizar la palabra clave principal. Para buscar la palabra clave principal tenemos que ver primero cuál vamos a utilizar. ¿Vale? Es decir, tú entras a YouTube y buscas y ves a ver por cuál quieres competir. A lo mejor ves que para estudio de palabras clave salir de primero va a ser súper complicado. Pero puedes salir por Keyword Research facilísimo. Bueno, pues a lo mejor este vídeo lo voy a enfocar a Keyword Research. Venga, ya tienes decidida la palabra clave. Entonces ahora vamos a llamar con esa palabra clave al archivo del vídeo. Esa palabra clave la va a contener el título, la va a contener la primera fila de la descripción. También lo va a contener los tags y también lo va a contener en la miniatura en algún sitio o una palabra similar que sea del campo semántico de la palabra principal. ¿Vale? Eso es el SEO básico. Y también lo tienes que decir tú en el vídeo. En el vídeo también lo dices que Google te pilla lo que vas diciendo. Luego tienes que hacer llamada es decir, llamada a la acción o como se dice CTR, aumento de CTR, perdón, que es básicamente la miniatura tiene que llevar trabajo. ¿Vale? Ahora mismo estoy haciendo otra estrategia que si quieres te la puedo contar que es en esta última serie del curso de WordPress que estoy haciendo. Pero en un vídeo suelto pues tú haces una miniatura y te la tienes que trabajar lo máximo posible para que destaque respecto a las demás. Entonces, bueno, respecto a las demás y por ella misma. Entonces, imprescindible que haya una cara. Si no puedes poner una cara tienes que poner un emoji. Imprescindible que sea de un color distinto a sus competidoras. A veces, yo no lo suelo hacer porque ya me parece pasarse, pero poner una flechita con un circulito donde no conviene. Ese tipo de cosas aumenta mucho el CTR. Mirar con los ojos hacia donde está el texto para que la gente vaya al texto a clicarlo. Luego en el texto suelo poner uno o dos emojis que los cojo de getemoji.com que se copian y se pegan y listo. Antes de copiar y pegarlos puedes ir a YouTube y buscarlo a ver si hay vídeos que lo tengan en el título y se vea porque a veces pones el emoji y no se ve porque no lo acepta YouTube. Y después evitar poner enlaces dentro de la caja de descripción del vídeo siempre que se pueda. No poner enlaces externos. Y sí que ve ahora que está funcionando muy bien el tema de poner introducción del 0-0 al minuto tal. Los minutajes, ¿no? Poniendo los minutos del vídeo porque es como que fuera un table of contents y todo eso se puede posicionar y tal. Eso, básico. Y ahora la estrategia que estoy haciendo que bueno sé que muchos lo intentarán ahora copiar pero bueno no pasa nada. A mí me gusta contar mis truquitos. Así me gusta, así me gusta. Ahora lo que estoy haciendo que es lo que hice el año pasado con el curso de SEO gratis en YouTube hice un temario un temario muy extenso y este año lo estoy haciendo con el curso de WordPress gratis en YouTube que es un temario muy extenso de cómo hacer páginas web. ¿Vale? Que realmente el curso es curso de creación de páginas web en WordPress se llama. Y es un... No sé si voy a hacer unos 20 capítulos más o menos voy por el capítulo 13 o 14 y lo que es es tú haces una serie de vídeos de los cuales todos van a formar parte de una lista de reproducción. Entonces todos van a responder a que si alguien entra a uno de ellos quiera ver el resto porque siempre estás diciendo que esto es un curso estás en la lección en un número tal en el siguiente capítulo vamos a ver no sé qué todo forma parte del curso pero cada uno de ellos es importante que funcione por él mismo. Esa es la estrategia que yo sigo. Entonces este vídeo por ejemplo ¿qué tema usar? ¿cuáles son los mejores temas de WordPress? Creo que se llama ese capítulo pues es un vídeo que funciona por sí mismo si alguien está buscando tema busca en YouTube mejores temas de WordPress y le puede salir ese vídeo y no hay la mitad en otro vídeo y la otra mitad en otro no con ese vídeo te sirve no necesitas verte todo el curso ese vídeo ya es único para ti pero además te va a animar a que veas otros capítulos de esta forma me ha funcionado muy bien el año pasado y este año parece que está funcionando también poco a poco pero bien al principio ese vídeo no posiciona casi nada porque son temáticas que no son tan no son tan mediáticas responden a una duda no son tan importantes no es algo que sea mainstream que es como le gusta a YouTube que sea muy clickbait y que todo el mundo lo vea y que se viralice no, es algo que queda ahí y que es un recurso muy útil para el que quiera pero ¿qué pasa? que en el momento en el que ese vídeo empieza a verlo más gente y esa gente se apunta y ve otros vídeos del curso entonces esos otros vídeos del curso también funcionan y como funcionan se posicionan entonces la gente lo busca se apunta al curso y es como que se retroalimenta en una rueda positiva que es maravillosa y esto me está haciendo que el capítulo de SEO el curso de SEO del año pasado todos los vídeos anden por 8.000 9.000 visitas que es mucho más que mi media de un vídeo suelto y este curso ahora mismo está en las 1.000 1.500 visitas que es mucho menos que un vídeo suelto pero aspiro a que dentro de 6 meses o así esos vídeos también lleguen a las 8.000 10.000 visitas cada uno entonces esa es la estrategia que estoy siguiendo ahora ¿te puedes creer que es justo la estrategia que empecé hace dos días en mi canal? o sea hace dos días un curso de contenido SEO y es justo lo que dice o sea yo ya tengo un Word donde tengo puesto ¿cuál va a ser el nombre de la playlist? que será seguramente creo que va a abarcar la keywordera estrategias de contenido SEO ¿cómo planificar un contenido? bueno ¿cómo hacer una estrategia de contenidos? entonces va a ser la playlist y luego dentro de esa playlist pues pondré un vídeo que ya está subido de ¿cómo encontrar palabras clave gratis? ¿cómo hacer SEO con SEO by Joost? entonces va a ser cada vídeo como bien dice va a tener su única función y va a posicionar para una keyword y va a estar dentro de englobado en una playlist y obviamente pues eso se va retroalimentando diciendo mira la siguiente clase mira la anterior clase o sea lo de una estrategia increíble por eso no he dicho la chorri estrategia no a ver cualquiera con dos dedos de frente creo que se le podría haber ocurrido y no es nada especial ¿sabes? es la estrategia que estoy haciendo yo y que seguro que han hecho mil personas antes que yo y seguirán haciendo mil personas después ¿sabes? pero que creo que funciona porque me funcionó y que creo que seguirá funcionando de momento el tema de cursos al final yo también lo pensé porque mucha gente por ejemplo cuando quiere nosotros al menos que trabajamos en el ámbito formativo la gente que quiere formarse sobre algo ¿qué busca en Google? pues busca cursos busca másteres busca una formación aunque no sea arreglada que tenga un orden que le vayan guiando y dijo pues nosotros en lugar de hacer un canal con vídeos sueltos que no están interconectados entre ellos pues hagamos vídeos que estén interconectados vamos a conseguir visitas que se vayan apoyando una entre otras con vídeos relacionados bueno yo creo que es un win to win magnífico para YouTube también el tema de miniaturas que decía no sé si es justo lo que has comentado antes de los colores o si hay alguna cosilla diferente que aportar yo para las miniaturas hago bastantes cosas sí vamos a ver primero texto que el texto contenga una palabra clave o variación porque Google lee lee las imágenes aunque sea texto ahí raro lo lee porque tiene una API súper buena ¿y esa API la usas para algo? se puede utilizar se puede si tú buscas creo que es Google Cloud Images API Test algo así pero no la usas para nada concreto en SEO ni nada por el estilo no a ver se puede utilizar porque realmente esto funciona para las páginas web también tú cuando pones una imagen tienes que saber que Google la estudia la estudia porque por ejemplo si hay un desnudo la tiene que capar no quiere que salgan desnudos indexados bueno quiere que salgan pero solamente en caso de que lo busques entonces como utiliza esa API es que es una brutalidad esa API te mira si utilizas gafas de qué raza eres del tipo de peinado que llevas barba colores todas las letras las lee las pone con párrafo bueno es una auténtica locura vale te detecta marcas te detecta mil cosas incluso sorpresa ira las expresiones faciales una pasada que bueno pues partiendo de la idea de que Google va a analizar tu miniatura para decidir a ver qué pasa con esa miniatura entiendo que ese texto también lo va a sacar porque lo saca la API es uno de los campos json que saca entonces tiene sentido que es esto no lo tengo probado pero oye me da igual yo lo pongo ¿sabes? sí entonces pongo el texto pongo una suelo poner una cara ya eso depende una cara así un poco más de sorpresa una cara pensando eso ya un poco como cuadre luego el color intento que sea diferente a mis competidores entonces voy a la búsqueda por la cual yo quiero salir de primero veo que mis competidores son todos de color naranja pues yo pongo color azul si todos son de color verde o sea un color verde y un rojo pues venga negro y amarillo entonces intentar destacar sí que sigo utilizando la tontería del cuadro que nos dijo Rombo en sus primeros vídeos de YouTube porque no sé me gusta porque pensé en otra cosa como poner una etiqueta a un lado pero me gusta poder decir mira todos los vídeos que son azules es de páginas web los vídeos rojos son de YouTube los verdes son de un tema totalmente fuera de mi canal que me da por hablar claro que haya una consistencia en colores en imagen claro entonces me gusta porque yo mismo me administro bien y digo ah vale este es de cuando hablé de Twitch entonces por eso es Violeta ah vale este no tiene ningún marco por lo que es un vídeo patrocinado entonces yo me sé perfectamente y me gusta administrarme así entonces lo sigo utilizando aunque es más pequeñito el borde y tal luego añado también un fabricón es decir un emoji un emoji independiente puede ser una una cara o puede ser otra cosa porque la gente está muy familiarizada con los emojis y los ve los ve es algo que tú lo ves ahí no digo en el título le digo en la miniatura en una esquinita o por ahí luego si hablo de WordPress meto un logo de WordPress a lo mejor si hablo de cPanel meto un logo de cPanel meto así alguna cosa pero en general tampoco hago muchísimo clickbait ni nada luego el nombre del archivo también lo llamo con la palabra clave no sé si funciona pero en alguna búsqueda sí que me ha salido una imagen en Google Images que tenía de palabra clave solamente en el título esa palabra clave no la tenía en el vídeo no la tenía en ningún sitio entonces yo deduje que el archivo tenía que poder ser algo del posicionamiento de esa imagen funciona para imágenes normal o sea para YouTube yo entiendo que también puede ser un factor de ranking puede ser que no pero bueno la insuición nos dice que sí así que digamos que sí vale imagino bueno si tienen alguna cosilla más que comentar sobre miniatura o esto digamos que sería lo más relevante creo que eso es lo más típico pero importantísimo que salga una cara sí que salga una cara es decir y si no puedes ponerte tu propia cara pones un emoji o la cara de otra persona luego que te denunci y ya está pero tú pon otra cara vale genial y bueno David ¿cómo sabes de qué temas hablar? porque imagino que tendrás tus truquillos para saber qué volumen de búsqueda tiene una palabra clave herramientas de keyword research espiar a la competencia que yo se lo hago mucho te espío a ti en YouTube en YouTube no hago nada no utilizo absolutamente ninguna herramienta yo siempre hablo de lo que considero más importante para aquella persona que es mi público objetivo qué bueno yo no hago ningún estudio de palabras clave me da igual me da igual yo hago los vídeos que quiero yo como usuario y si de repente digo ostras que hay que hablar de esto porque sí porque me apetece lo hago me da igual que vaya a funcionar o que no me da igual y lo que pasa es que generalmente son vídeos que son de la temática y que son útiles porque me los han dicho me los han recomendado me los han pedido o los he visto yo y digo joder pues sí quiero hablar de esto quiero hacer un curso sobre esto voy a hacer todos estos capítulos entonces sí que suelo hablar de cosas interesantes y que tienen su competencia y tal pero no busco nada mira pero esto es interesante porque muchas veces y de hecho joder justamente mi planteamiento de la pregunta iba ya tirando a tema de herramientas tema de espiar a la competencia que yo por ejemplo pues me meto en los canales veo los vídeos más populares de la gente pero ostras escucha a tu comunidad y mira que necesitas eso también es otra herramienta de tu de palabras clave pues fíjate tengo hrefs tengo keywordtool.io puedo hacer la búsqueda directamente en youtube y ver a la competencia y no hago nada nada pero perdido hrefs pagado para nada lo utilizo para para otros canales tengo mi canal secundario de david cuesta obreca que es una web que tenemos que hacemos bueno vendemos es una especie de constructora una especie de constructora y ahí sí que tenemos un canal que hablamos de construcción y ahí sí que he hecho alguna investigación para ver porque ahí no tengo todo el tiempo del mundo y no hablo por gusto sino por intentar crecer lo más rápido posible entonces vamos a buscar qué busca la gente qué le interesa y vamos a intentar hablar de eso pero en el SEO es como que lo que busca la gente y lo que quiere ya sé yo lo que quiere porque me dedico a ello estoy todo el día en ello entonces ya sé yo lo que necesitan que los escucho todos los días que los tengo todos los días ahí mandando tickets de soporte que ya lo sé que bueno david y te quería preguntar también si los directos son una parte importante dentro de tu estrategia en youtube porque haces mucho directo analizando webs de suscriptores pues la verdad que no lo es no lo es yo no recomendaría a alguien que empieza centrarse ni en directos ni en entrevistas ni en sorteos ojo pero son cosas me han matado con lo de la entrevista eh david directo al corazón funcionan bastante mal funcionan bastante mal es decir no tienen tanto engagement son vídeos que es como que a la gente no le da ganas de clicar no le da ganas de ver porque no saben que les van a responder una duda en concreto eh y el directo pues no sabe si va a estar mucho tiempo para conseguir algo productivo eh los sorteos se te va a llenar de gente de mierda que luego no va a querer absolutamente nada de ti más que que le regales cosas esos tres tipos de cosas en youtube no me gustan si que es cierto que por ejemplo tu canal es brillante en cuanto a las en cuanto a las entrevistas y cuando coges a una audiencia que sabe el valor que estás sacando entonces te van a seguir y van a ver tus entrevistas por ejemplo yo algunas de tus entrevistas las he visto varias veces porque me han parecido brutales que guay y sé que hay valor ahí pero hay gente que hace entrevistas casi por hacer y que habla siempre de lo mismo y al final es el mismo punto de vista es decir distintos puntos de vista de la misma mierda y es como a ver no te no quieres que es muy pesado no quiero seguir viendo si es redundante al final claro si si sobre los si comentar sobre los directos he visto que no funcionan no funcionan muy bien parece que sí parece que sí porque engaña porque tú ves en las estadísticas ves que has hecho un directo ves un pico enorme pero claro porque te cuenta por visitas y te cuenta por horas entonces claro tú cuentas ves las horas y son muchísimas pero porque hubo mucha gente viendo el directo que lo dejó ahí o lo que sea pero luego ves que engagement tiene eso y la mayor parte de la gente se ha visto 3 minutos de un directo de 10 horas no lo vuelves a ver en las SERPs ni de coña no funciona nada bien sin embargo sí que funciona bien para hacer comunidad hay gente que te descubre por los directos que le gusta contar preguntarte que le respondas en directo entonces esa gente sí que un directo de vez en cuando le viene muy bien yo por eso mantengo un directo al mes antes hacía uno a la semana incluso llegué a hacer pero mantengo un directo al mes en Youtube en el cual analizo las webs porque es cierto que la gente le gusta que analices la web aunque no analice muchísimo solo un poco por encima y además pues me sirve también un poco como promoción es algo que la gente ve que cuando envían los del Chorri Club su web las analizamos y vemos que están bastante mucho mejor que las que no están en el Chorri Club también vemos que perdona en cuanto en cuanto a promoción también me sirve para conseguir clientes porque hay clientes que dicen joder yo quiero que tú me hagas esta auditoría también haces esto se puede contratar pagando si lo tengo aquí vale un formato de agencia consultoría asesoría claro entonces digamos que me funciona bastante bien pero no a efectos de Youtube me funciona bastante bien de marca personal mantenimiento de comunidad creación de negocio para eso me funciona fenomenal lo que sí que funciona genial en directo es Twitch vamos a decir muy alto sí que me banean en el canal no dicen y que te lo desmonetizan no te banean pero caen picados vale y sí que funciona muy guay muy guay para los directos incluso para SEO en el sector SEO o sea Twitch tiene tirón no sé no hay mucho SEO dentro de yo al menos mi opinión es negativa sobre hacer SEO en Twitch ahora en otros sectores sí diría que hago un punto a favor para conseguir más engagement no se puede hacer SEO en Twitch no existe no hay un algoritmo no no me refería a otra cosa me refería a hacer o sea dentro de la temática SEO aplicarlo dentro o sea bueno hacer directos de SEO en Twitch básicamente de forma clara es lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo mi audiencia es relativamente pequeña pero bueno estoy bastante cómodo y sí que es cierto que hacemos mucha web y hacemos mucha charla y me preguntan muchas cosas y tal pero sí que está funcionando bastante bien el hablar de SEO en Twitch sí que hay gente vale vale oye pues mira he visto buena acogida de parte de los developers gente que hace webs que está todo el día ahí con javascript con php la parte quizá más fea ¿no? del SEO ahí la pobrecillo pues he visto buena acogida de que me han hecho rides gente muy potente me ha hecho rides y ha dicho oye chicos tenéis que mirar este porque os cuenta todo lo que a nosotros no nos explica en la carrera qué bueno qué guay pues me mola que haya funcionado Twitch yo la verdad que bueno tenía una visión un poco más negativa sobre la aceptación ¿no? del sector SEO en Twitch y me ha leído de que sea positiva poco a poco sí hay que ser de los pioneros eso es sí sí sin duda alguna has comentado una cosa muy interesante del tema de que las entrevistas no funcionan en YouTube y yo por intentar un poco dar mi punto de vista sobre esto te doy toda la razón tío y además me ha leído mucho de que lo comentes porque yo empecé en YouTube resumiendo la entrevista con alegría dije venga esto va a ser genial ¿y qué sucede? que pasa lo mismo que tú has comentado los vídeos en los que salgo yo solo tienen una retención que se suele mantener en un 50% quizás hasta mitad del vídeo digamos un 40% pero la entrevista tú vas como en los días primeros segundos la gente ya se va entonces a lo mejor la entrevista en YouTube pues se mantiene en los días segundos un 40% quizás y en el podcast era alucinante la retención que tenían o sea la gente se pone los auriculares y te escuchan hasta el final aunque estés una hora y media hablando y en YouTube no entonces estoy replanteándome si realmente esto es tan positivo esto de verte la cara que te vean todo en YouTube porque tienes una contra importante es alucinante es alucinante es alucinante sí, sí, sí y porque es que es flipante porque es que yo sigo algunos podcasts y flipo con ver que las entrevistas son de los podcasts los podcasts que más funcionan que son los que tienen más escuchas y que funcionan muy bien porque pues porque sí no lo sé muy bien por qué pero por ejemplo el de Value Investing FM que es un podcast que me encanta las entrevistas tú ves que tienen muchas más visualizaciones que las demás pero si realmente es prácticamente lo mismo es muy interesante pues no a la gente le gusta y sin embargo en YouTube ves algunos canales que también resumen todos sus podcasts y precisamente son las entrevistas las que menos tienen y dices pero ¿por qué? no lo sé muy bien no lo sé muy bien pero es así yo creo que el tipo de formato que esperan hay una cosa muy interesante lo que pasa es que es mucho curro que es lo que está haciendo un youtuber llamado Jordi Wilde que lo sigo espero que no vea este vídeo porque me parece que está está siendo un poco cabrón pero porque coge a coge a gente que a lo mejor esa gente tío que son gente muy potente y les tiene dos horas y media haciendo la entrevista lo he visto pero los estruja hasta que los tíos deben de decir tío pero déjame en paz ya ¿no? que tengo familia y niños a los que dar de comer pero luego coge ese vídeo de dos horas y media y te hace ochenta cortes ¿sabes? y cogió a a Frank Cuesta y lo tuvo mi tío por cierto ¿que tu tío es Frank Cuesta? no es verdad pues esta cosa merece la pena YouTube ahora la gente verá mi careto pues ya puedes hacer ahí un clip con clickbait a tope el sobrino de Juan Cuesta de Juan Cuesta sí ya de Frank Cuesta gracias David ya más gracias gracias y sí que es interesante como coge una una entrevista súper larga y va haciendo cortes y los los maqueta bastante clickbait como eh me picaron no sé cuántas veces una cobra no sé qué tal y es como que todo el mundo quiere ver ese clip y ya por el clip pasan a la entrevista completa ¿sabes? es como lo que contábamos antes de de hacer los los capítulos pero lo hace como una entrevista sí hace la entrevista entera y luego empieza a sacar clips y claro la gente ve un clip que está guay y se ve la entrevista completa eso creo que es acojonante la estrategia esa creo que se llama Nugget una estrategia que ya se lleva haciendo un tiempecillo en Estados Unidos y se usaba yo no la uso pero porque es ya demasiado curro y porque realmente como tampoco él por ejemplo es un formato de entrevista que aunque es formativo también tiene parte de entretenimiento entonces creo que ahí se puede aplicar mucho más fácil porque puede ir al clickbait mucho más fácil pero al final alguien que quiera aprender SEO pues si yo pongo vamos a hablar de SEO para YouTube con David Cuesta pues la gente se ve el vídeo completo es un poco más complicado de aplicar al SEO pero sin duda alguna lo de los Nuggets es un apunte bastante interesante yo lo veo trabajoso pero creo que funcionaría imagínate hace un rato la pregunta esta de ¿cómo haces las miniaturas de YouTube? pues por ejemplo puedes poner ¿sabes? haces un vídeo que no dura más que dos minutos y es la importancia de las caras en las miniaturas de YouTube ya y ya está ¿sabes? de hecho, por ejemplo ahora que me acuerdo entrevisté a una persona que trabaja en temas de influencers en marca esfera y bueno Alex se llama y Alejandro Rivas y hice justamente eso hice una estrategia Nugget por ver qué tal iba y corté solamente la parte de la entrevista en la que hablaba de cuánto cobraban los influencers y qué sucedió pues que salió hasta en el periódico esa parte del vídeo entonces pues fue yo cuando me vi no sé fue en uno deportivo mundo deportivo fíjate pues salió ahí dice en campamento web hablan de cuánto cobran los influencers de hecho ojo porque vi ese me vi toda la entrevista porque vi ese ese Nugget sí madre mía pues al final lo voy a acabar haciendo te he dicho hace dos segundos que lo veo un trabajerón pero al final también Eugen Oyer por ejemplo que yo lo sigo mucho para analizar su estrategia lo hace también con su entrevista pero queda un poco feo quizás el canal con tantos minivídeos y el vídeo grande o no ya por ese lado sí por ese lado sí a mí que me resultaría digo joder tengo 40 vídeos de dos minutos hablándome de cosas muy distintas no sé tengo que plantearlo pero oye interesante porque si la verdad que fíjate la vez que lo hice al menos conseguí repercusión sí señor pero sobre eso es importante tener bien ordenada la landing de tu canal hay muy poca gente que lo hace ves canales grandes y ves que solamente tienen ahí los últimos vídeos súper importante tener el vídeo cabecera y luego tener las listas importantes los vídeos más importantes y hacer listas de vez en cuando para organizar el contenido que si alguien entra sabe por dónde tirar y luego si entra a vídeos ve que tienes ahí una de mierda increíble pero lo que es la home ordenada que esté todo bien presentado sí señor hablando un poco de estas métricas que decíamos de retención y todas esas cosas ¿cuáles son las métricas que suelen analizar más dentro de YouTube Analytics? ¿el dinero? no, es broma es broma aunque bueno no es muy broma hombre a una verdad media es una métrica que funciona bastante bien es decir que te das cuenta de si te han visto mucho sube el dinero si te han visto poco baja si hay un vídeo que por lo que sea tiene muy buena publicidad pues resulta que sube mucho entonces sí que es un valor que es súper interesante porque rápidamente ves si han funcionado todas las demás cosas sí pero aparte de eso sí que suelo ver cuando subo un vídeo estoy pendiente en los siguientes días de qué tal funciona ese vídeo en concreto luego en general tampoco sigo mucho el canal directamente las estadísticas que vayan surgiendo pero cuando subo un vídeo me gusta ver si está funcionando mejor o peor que el resto me gusta ver si la retención es mayor o menor si el CTR también si YouTube está imprimiéndolo lo suficiente o a YouTube no le gusta ese tipo de cosas sí que me suelo fijar un poco los primeros días y si veo que hay algo raro me lo apunto no me lo apunto en plan que cojo una librete me lo apunto sino que directamente digo ah pues debe ser por esto tal y casi inconscientemente para los siguientes vídeos intento que no sea así que no eso que me ha parecido que a lo mejor no le gusta no hacerlo entonces voy aprendiendo ya poco a poco pero es lo único que hago realmente no me vuelvo loco con las estadísticas ni nada me da un poco igual realmente haré una cosa muy chula que ponen en retención te ponen si el tramo por ejemplo el tramo inicial si ha tenido una decaída mucho más brusca que de costumbre eso creo que es un insight bastante interesante para ver qué tipo de comienzos pues pueden funcionar o no en las entrevistas como sabes pues nada es todo fatal no puedes seguir haciendo entrevistas pero bueno yo lo seguiré subiendo porque además era algo que me pedía la gente así que yo creo que lo seguiré haciendo pero bueno ahí está para continuar también con una parte enfocada a modelo de negocio porque entuyo que habrá mucha gente que querrá empezar en YouTube que querrá seguir tu camino y decir mira que bien se lo ha montado David Cuesta yo también quiero en un orden jerárquico ¿cuál dirías que sería la forma de monetización que mejor te ha funcionado y la que le recomendaría a todo el mundo? ostras 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 si no puedo hacer un tight list como un no sé de mayor a menor pues cuáles han funcionado más pues imagino que cada uno tendrá su ventaja y desventaja yo con la forma de negocio que más contento estoy actualmente es con la membresía del Chorri Club vale es mi negocio principal hace unos meses supone hace un mes y pico o dos meses suponía el 50% de mis ingresos mensuales más o menos ahora supone un poquito más pero porque por el otro lado he dejado de hacer bastante trabajo para intentar derivarlo a montar una agencia vale pero al final todo supone bueno por un lado es cierto que la membresía supone mucho trabajo mucho esfuerzo porque no es algo que tú venga lo montes y ya está y lo otro que hago que también son trabajos para clientes específicos también supone mucho esfuerzo al final en los dos casos en un sitio tú cambias dinero por tiempo directamente y en el otro lado cambias dinero por tiempo de una forma exponencial es decir primero el tiempo te da relación 1-0,1 luego 1-0,2 y vas subiendo hasta que llega un punto en el que en el membership site el tiempo que gastas supone muchísimo más ingreso que el tiempo que lo que generabas que lo que inviertes pero básicamente al final lo que yo sí que veo súper importante es no depender de una plataforma externa es decir yo es que no dependería ni de Patreon a mi me parece que todos los youtubers y toda esta gente que está intentando poner su Patreon su Patreon en cualquier momento te pasa algo como ya pasó que algo pasó que cerraron el Patreon de no sé quién en Estados Unidos que era parte uno súper conocido que te arruinan la vida prácticamente entonces eso es algo que lo tengo ya totalmente interiorizado tú tienes que llevar a la gente a tu negocio a tu a tu página web a que se suscriben a tu membresía en tu web que si te que lleven a tu web donde te contactan y se suscriben a tu newsletter o no sé no sé si me explico que siempre lo tengas tú el control total que a mí ahora me cierran el canal de YouTube y me da exactamente igual a ver no me da igual he trabajado mucho pero me refiero bueno pues no pasaría nada ojo que a Willyrex ayer le cerraron el canal a Willyrex que digo pero YouTube que está haciendo y tenía cero strike sin dar explicaciones el que perdona sin dar explicaciones que sin dar explicaciones sí sí sin dar explicaciones del día a la mañana de repente se levanta Willyrex y dice ¿dónde está mi canal de YouTube? ¿dónde están mis millones de suscriptores? pero aquí viste la reacción de él que sacó un vídeo ayer no no la vi explicando pues también él realmente porque Willyrex es un genio ese tío no sé si viste la entrevista que hizo con Ado Geoyer sí la vi pero tiene como 8 o 9 negocios montados tiene que vende libros que crea una marca por allí que crea otra por allá que bueno tiene como muchas cosas y no son todos sobre su marca no es todo Willyrex es ya con el dinero que tiene invirtió para crear algunas otras cosas que no están bajo su marca entonces él mismo dijo bueno pues no funcionaba y bueno pues como no funcionaba pues no pasa nada yo ya me agencia imagina que ya lo arreglarían y si no lo arreglan pues bueno no pasa nada es decir y sigue durmiendo por así decirlo es decir que que no le no le importa pero ¿por qué? pues porque Willyrex no depende de YouTube para vivir era su agencia la que estaba como locos que cuando se cayó el canal porque es su agencia de la que depende el dinero que le ingresa él realmente él durmió tranquilo porque a él le da igual él tiene muchas más fuentes de ingresos y si ahora mismo le cierran el canal pues abre otro canal y volvería a tener lo que tiene porque tiene una comunidad también tiene bienes intangibles que no son depender de un canal de YouTube o esas cosas pues es súper interesante lo que dices también referente a modelo de negocio que está muy bien esto de hacer SEO está muy bien esto de querer ser YouTuber pero claro siempre hay que ver hay una forma de rentabilizar ese tiempo que si no al final pues es tiempo un poco perdido y David ha sido un verdadero placer tenerte en campamento web ha sido genial poder bueno iba de virtualizarte ¿no? porque es que no nos podemos ver en persona pero bueno al menos verte en vídeo y bueno a ser un poco más humanos como comentábamos contémoslo como desvirtualizarte vale genial y además por lo que ve ahí en tu oficina tú chula o es una trampa es bastante trampa yo realmente no estoy en esta oficina yo realmente estoy en el Caribe ah amigo ya decía yo que escuchaba como la ola de fondo ¿sabes? digo no me suena a mí que bueno es un croma es un croma es un croma que tengo porque si no hay una pared blanca aquí tiene una pared blanca con gotelé y por ejemplo en el salón de mi casa con esto de la pandemia al final abandoné la oficina que tenía y estoy aquí trabajando desde un rincón del salón de mi casa y utilizo un croma para que bueno parezca un poco más profesional que si no sería una pared con gotelé truquillos de youtuber ¿no? truquillos de youtuber que hay por ahí exacto bueno para los cuando enseñas la pantalla queda muy bien queda muy bien bueno David pues muchísimas gracias lo dicho por venir a Campamento Web ha sido un lujazo tenerte y sobre todo aprenderte tu trayectoria que vamos me ha sorprendido la verdad ha estado chulísimo y yo vamos estaría otra hora más pero ya sabes que la retención es importante gracias a ti Emilio por invitarme la verdad que quería venir aquí quería pasar por aquí porque me parece que entras unas entrevistas de mucha calidad y digo venga pues yo también quiero y bueno eso que muchas gracias ha sido una entrevista fantástica yo también aprendo mucho de ti de hecho verás un hilo que he hecho en Twitter pensando en tu estrategia oh que guay le estaré esperando y bueno a seguir trabajando nos seguimos viendo por las redes eso es te seguiremos yo te sigo de cerca ya lo sabes viendo ahí todos tus vídeos y te replicaré la estrategia y te copiaré todos los vídeos que tengas mejor posicionado como debe ser como debe ser espero que sí muchas gracias David un abrazo gracias a ti chao un abrazo chau 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 chau